Un geólogo revisó la zona de Santa Eduviges de Páramo. Recordemos que en este sector se presenta un deslizamiento de hace varios años y que pone en peligro a las personas que circulan por este punto y hasta casas que se ubican cerca. Un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias realizó una inspección en la zona y realizó un reporte acerca de la situación que se vive. De rupturas, por lo que existe un alto potencial de darse más desprendimientos en cualquier momento. Y las recomendaciones que el señor hace, dice, es importante mantener los sistemas de drenaje en buen estado para garantizar un buen manejo de las aguas pluviales, para evitar que la saturación de los suelos puedan seguir activando movimientos en el terreno. El especialista hizo algunas recomendaciones. ¿Cuáles fueron? Es un daño que tiene ya nueve, diez años de estar en lo mismo. Y llegamos al punto donde ya no hay cómo hacer más talud en el paredón. Están recomendando una vía alterna. El día de la reunión, el día 28, creamos ahí una comisión, miembros de asociaciones, grupos organizados, para empezar a darle trámite a esto. Evidentemente va a ser de un buen tiempo, no es de la noche a la mañana, porque hay muchos factores ahí involucrados. Este es un distrito de alta producción de café, por lo cual se debe buscar una ruta alterna. Me preocupa un tanto ahorita la producción de café, que ya viene, ya está empezando a producir café. Es un distrito que produce 50 mil, 50 mil panegas de café. No tenemos por dónde, si no es por ahí, no tenemos por dónde sacarlas. Y ni hablar de una desgracia que una vida humana pueda, pues, irse ahí con un poco de ese barranco. Ahí pasan buses dos o tres veces por semana. Además, los dirigentes comunales esperan la colaboración de propietarios de tierras por donde pasaría esta ruta alterna. Esperamos también contar con la colaboración de los dueños de las propiedades que estamos pensando que vamos a pasar por ahí con la vía alterna. Y muchas gracias. Esta zona es una de las más vulnerables en este momento dentro del cantón.